El biche de Villa Meya, hoy estamos en la casa que fundó Baby Rue, luego le siguió Derrick Giddle, el Yankee Ethereum. Está en la fila la gente, yo voy a hacer mi fila para ver al dominicano Juan Soto, la sensación de los Yankees. Así que Rafael de Jesús, el biche de Villa Meya, hoy despláceme en el Yankee Ethereum, la casa que fundó Baby Rue, el Yankee. ¿Qué estamos? Mirenlo ahí a Baby Rue. Send al Alponcho. Mirenlo ahí a Baby Rue. Send al Alponcho. Send al Alponcho. De este juego entre los mulos del Bronx, los Yankees, venso a Detroit y Tygall. Mientras yo busco con dónde tengo que entrar, bueno, vamos a entrar primero. Tiene una ligerita llovina, pero nada, vamos a esperar el 12D para disfrutar con Juan Soto. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.